Hoy me he despertado con mucha tristeza Sabiendo que mañana ya te vas a ir Te juro mi vida Que pensando en lo nuestro Me pase la noche Casi sin dormir Ya no sé Que tú te das Que quizás no volverás Que muy tristes hoy serán Mis mañanas si te das ¿Hasta cuándo volverás? A mis brazos no lo sé Seré una eternidad Creo que te voy a perder Ya lo sé mi amor Que te vas, te vas Adiós Que ha llegado la hora Adiós De decirnos adiós Te deseo a la suerte Hasta nunca Mi amor Mi amor Adiós Amor Adiós Amor Adiós Amor Amor Adiós Amor Adiós Amor Adiós Amor Amor Adiós Amor 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 Gracias por ver el video